Hoy, una mejora que hemos hecho en nuestro plató, que probablemente os puede ayudar a vosotros también. Sí, que vamos a hacer, no la hemos hecho aún. Lo van a ver ellos en directo. Sí, vale. Pues habla bien, o sea, di las cosas como son. Coño, tío, no cuesta tanto, joder. Vale, ¿por qué digo? ¿Por qué digo que vamos a ayudarlos también mientras enseñemos estos? Porque vamos a presentar un montón de productos en el proceso de hacer esto que... Dos. Os van a gustar. Sí, dos, varios. Lo que pasa es que tenemos muchos de dos. Exacto, es verdad, es verdad. Vale. ¡Qué esfuerzo me cuesta! Pornhub. Es tú, ya lo veréis. Sí, sí. Vale, ¿qué pasa? Nosotros hace tiempo, como ya sabéis, tenemos un podcast que se llama Barra Inversa. ¿Lo enseño? Sí. Lo enseño. Por primera vez no hemos dicho que tenemos un podcast que es NordicWire, aunque también lo puedo decir. NordicWire.com, os podéis suscribir aquí arriba y ver un episodio gratis. Pero es un plató aquí detrás. Esto es un plató que tenemos de nuestro segundo podcast Barra Inversa, en el que los dos nos sentamos en estos respectivos asientos que hay aquí y hablamos. Hola, ¿cómo es Teo? ¿Cómo es Teuto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es Teuto? 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 Y nos gustaría, detrás de cada uno de estos asientos, esto ahora lo veréis... Bueno, ya porque estoy volviendo. Sí, sí. Vuelve, vuelve. Esto ahora lo estáis viendo mejor en imágenes, cómo es este plató, digamos, la parte de estas barras que tenemos, etc. Porque lo que nos gustaría a nosotros es poder tener monitores para ver tanto el guión o para vernos, por ejemplo, a nosotros, para asegurar que estamos enfocados, que la realización está funcionando bien, detrás de cada uno de nosotros. Claro, porque ¿qué hacemos ahora? Nosotros estamos sentados allá detrás. Exacto. Y seguimos mirando estos monitores que ahora estáis viendo aquí, que son los que tenemos. Tenemos tres monitores. Aquí tenemos la imagen de la cámara, que es lo que veis vosotros. Aquí tenemos la imagen genital, que es la que hay aquí arriba. Esto es... ¿Qué coño es esto? Esto es parte del Mac también, es un segundo monitor del Mac. Y aquí normalmente ¿qué ponemos? Aquí... OBS. 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 Y aquí nuestro ordenador, que normalmente ponemos el guión. Por lo tanto, ahora, esto nos queda a mucha distancia de donde estamos sentados. Pensad que esta mesa baja y sube, ¿vale? No nos molesta cuando estamos grabando allí, ¿vale? Entonces queremos poner un monitor delante y un monitor detrás, delante mío y detrás mío, para cada uno de nosotros. Vale. Entonces, hemos pensado en pantallas grandes, lo que pasa es que son muy pesadas y los trípodes que se engancharían... ¿Por qué no queremos trípodes? No. He dicho trípodes, pero no queremos trípodes. De hecho, luego explicaremos una mejora que hemos hecho con lo que eliminemos todos los trípodes que hay. Exactamente. Que ahora mismo tenemos cuatro trípodes aquí, ¿vale? Ahora los veréis y veréis cómo los vamos a eliminar. Si te parece bien, empezamos por lo que sería el monitor en sí y luego hablamos de los artilugios que hemos puesto alrededor del monitor para conseguir colgar esto. Que vamos a intentar hacer porque no sabemos si funciona. Me parece bien. Y son dos monitores que vamos a hacer unboxing porque no nos han enviado. Son dos monitores que nos han enviado los majísimos de Turnsetup, los chicos majísimos de Turnsetup. Ah, me suena hasta mal. Que ya hablamos de ellos en un episodio sobre nómadas digitales porque hacen monitores para nómadas digitales. ¿Cuál es la ventaja de los monitores de nómadas digitales? Que son muy finitos, pesan muy poco, por lo que los puedes colgar sin necesidad de poner un trípode, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y de qué producto hablamos? ¿De Turnsetup? De un trípode. De un trípode que se extendía y tal, que también lo vamos a ver hoy porque creo que los monitores también vienen. Vale, nosotros les hemos pedido a esta gente maja que, por cierto, son de Tallinn, son de Estonia. ¿De Estonia? Sí, sí, fantástico, están ahí. Es una empresa fantástica que hacen cosas... Pero perdona, perdona, ¿son de allí de siempre o es que han montado la empresa allí? Yo creo que es de allí. Vale. Muy bien. Creo que son de allí. No lo sabemos, ¿vale? Estamos diciendo cosas sin saber. Pero bueno, vale. Si te parece... Necesito hacer un sorbo de Coca-Cola. Te enseño lo que... ¿Qué nombre tengo? Mira, Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Te llamas, Daniel? Seguro que habrá algún... Sí, seguro, seguro. Daniel, te has quedado flipando ahora, ¿eh, Daniel? ¡Dani! Bueno, yo sé que hay un Daniel que nos mire, seguro. Si al final todo empezó con vídeos de aspiradoras, ¿qué quieres que te diga tampoco? Ay, un segundo que me llaman. Perdona, Juan. Hombre, Daniel. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Llamas para lo del vídeo, ¿no? ¿Has visto la mención, no? O sea, es que cuando sacó la lata dije, lo tengo que decir, le va a hacer puta gracia, ya verás. Sí, sí. ¿Cómo que no te llamas, Daniel? Daniel, ¿pero qué dices si hace 20 años que nos conocemos? Es una broma, ¿no? Pero si he estado en tu boda. ¡Gabriel! ¿Puedo comentar una cosa? Sí. Rápido. Este fin de semana he probado por primera vez, la conocía, la Fritz Cola, ¿sabes? Que es de Hamburgo, porque he estado en Hamburgo este fin de semana. Ah, muy bien. Son de Hamburgo. Y he decidido que me paso a Fritz Cola. Vale, pero hoy me encanta. Delante de todo el mundo. Sí. Vale. Porque quería hacerle la broma a Daniel, que está flipando. Vale, pues les pedimos si nos podían mandar unos monitores porque queríamos hacer la prueba de esta y nos ha mandado dos, pero no dos cualquiera. Si nos han mandado los dos más pepino que tienen, que son los de 4K nativos, que en monitores de nómadas son poco frecuentes. Sí. Pero es que además nos han mandado uno de 4K normal y otro de 4K OLED, para que podamos ver la diferencia. O sea, para que de paso podamos explicar cuál es la diferencia entre los dos, ¿vale? Fantástico. Entonces, tenemos uno por aquí, que este creo que es el normal, ¿vale? Pero gíralo, que vean la marca. No pones lo de arriba. Sí. Venga. Y este es el otro, ¿vale? Aquí tenemos los dos. Me gusta mucho la marca, ¿eh? Sí. La imagen de marca. Que te lea lo dijimos que es que tiene un red dot ya en la marca, ¿no? ¿En serio? ¿Es un juego? Sí. No me cuesta tanto ver las cosas. Hácelo así mejor. O sea, ábrelo por aquí. No, abre. No tienes miedo. Es que... Pero es que ibas a rajar la caja entera. Sí. La verdad es que sí. Vale, venga. Esto no sé muy bien. Es la primera vez que lo abro, ¿eh? No sé muy bien cómo viene presentado, pero... Como siempre que hacemos un unboxing, ¿no? Sí. Es la primera vez que lo abrimos. Sí, pero que... Sí, es que sigo pensando... ¡Hombre! ¡Usted, pues es grande! Ah, no, que no es esto. ¿Qué es esto? Ah, es una fundita. Ah, una funda, tío. Hombre, madre mía. Está todo muy bien hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, ¿puedo abrir la funda? Sí, sí, sí. Sí, claro. ¡Uf! ¡Oh! A mí estas son las que me gustan. Me encanta. Las de neopreno así. Me encanta. ¡Oh! Y huele a coche nuevo, ¿eh? A ver. Coche nuevo total, ¿eh? Hostia. Aroma a coche nuevo. Me gusta mucho esta fundita, ¿eh? Incluso para el mague. Tenemos esto que sería el monitor, ahora acabamos de ver esto. Y esto que ya es el trípode que conocemos. Ah, mira. ¿Os acordáis que hablamos en otro episodio de este trípode? Que es este trípode con imán, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Esto ya lo vimos un poco en acción, pero es este trípode que va con imán, que además se despliega hacia arriba. Sí. Entonces puedes hacer que la pantalla te quede colgada detrás del Mac y te queda por encima de tu monitor del Mac de por sí. Vale. Y te viene con un cable HDMI y dos cables USB-C. Sí. Dos, ¿eh? ¿Por qué dos? No, hay uno que es USB-C, USB... Sí, USB-C, sí. Y un cargador también, ¿vale? Por si quieres alimentarlo. Esto carga directamente con el ordenador, ¿entiendes? Realmente se pueden alimentar directamente desde tu MacBook. Sí. Pero lo que pasa es que si quieres subir el brillo más del 80%, necesita más voltaje que el que puede dar un MacBook por el USB. Por lo que es posible que lo tengas que sobrealimentar después por otros métodos. Y pregunta, ¿no tiene batería? ¿Necesitas siempre conectarlo o al Mac o a la electricidad? Exacto, siempre tiene que estar conectado. Entendido. Antesus. Pero que con la batería del Mac ya te va a tirar en la mayoría de casos. Vale. Entonces, bueno, abrimos esto... Hostia, es finito, finito, ¿eh? Finito, finito, sí. ¿Este es el OLED? Este no es el OLED. Esa es guapa. Tenemos el branding aquí detrás. El diseño es espectacular. El diseño es muy bonito, sí. Me gusta mucho. Tiene este trípode integrado aquí detrás, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Que esto permite, pues, sorpresa, ponerlo como un monitor así sin tener que llevarte el trípode. Chilísimo esto. Vale, espera. Tiene, ¿puedo decir yo las entradas? Sí, espera. Mira, tiene. Vale, mira. Tiene un HMI, HMI, ¿eh? No, es este el HMI. Enfócalo bien, perdón. Es que si estás diciendo, tiene un HDMI y estás observando el jack, pues mal. Tiene un HDMI, un USB-C, otro USB-C y el mini jack, ¿vale? Vale, bueno, ya lo veis aquí, ¿vale? HDMI, dos USB-Cs y un jack. Vale, y aquí en el otro lado... Esto es para un mini jack para los auriculares. Y al otro lado tenemos un USB normal y dos botones, ¿vale? Que ahora veremos para qué son. Dos botones. Dos botones. No sé si quieres traer tu MacBook para probar... No tengo un MacBook, yo. Ah, ¿no? Pues trae el mío. En su defecto trae el mío. ¿Os acordáis que cuando presentamos el trípode, estos trípodes cuando lo compras por separado vienen con unas pegatinas para engancharlas en el monitor para hacer de imán? Pero este ya lo lleva puesto. Aquí ahí dentro ya hay un imán que tú haces así, clac, y esto ya se queda duro, duro de que no se cae ni de coña, ¿vale? Me gusta mucho este monitor, ¿eh? Entonces. Entonces. Vamos allá. A ver, que no lo habías expresado. Ay, no pesa nada, ¿eh, chicos? No, no, es súper. Hostia, no pesa nada. Quiero decir que cuando lo coges te sorprende de lo poco que pesa. ¿Cuánto pesa? Todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. Bueno, aquí vemos cómo se está iluminando ya. Vamos a pesarlo. Un peso total de... 732 gramos, ¿vale? Vale. Está bien, ¿no? Sí, perfecto. Para que os hagáis una idea, el MacBook pesa... Ponlo ahí. Sí, que cada vez. ¿Qué pasa? ¿Eh? Un kilo, 380. La mitad que un MacBook. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues ya está. Yo ya le voy, ¿eh? Yo he venido. ¿Qué haces por traer su báscula, su otilugio, señor? Pues aquí podemos ver... Hostia, joder, me encanta. Pantalla, ¿cómo se ve? Bonito. Son 4Ks, la definición es espectacular. Sí, tío. O sea, es súper bien. Se ve cojonudo, tío. O sea, comparado con un MacBook, te diría que la diferencia es que... No, no, es que seguramente es mejor la pantalla. No, esta no es... Porque esto es un MacBook Air. Esto es un MacBook Air y la pantalla aquí son de... No, no está áctil, ¿eh? No, la pantalla aquí son de 13. Entonces aquí supongo que podemos subir el brillo por aquí, ¿no? Sí. Vale. Esto sería el máximo de brillo al que podemos llegar con... Vale. Vale, recordad que aún tendríamos más brillo si lo tuviéramos conectado a la electricidad. Exacto. Está muy bien. Muy bien. Pues ya está. Pues este es el monitor número uno. Y ahora, si te parece... ¿Quieres abrir el otro? Abrimos el otro y lo comparamos. Porque el que vamos a comparar ahora es el OLED. Que en principio, ventaja es que tiene el OLED. Pues que los negros se ven mejor. Ah, vale, vale. Este no es el OLED. Este no es el OLED. Joder. Este es el normal. Hostia, pues se ve de puta madre. Te digo una cosa. Me gusta mucho, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a la pantalla buena de Apple que vale, no sé, 3.000 euros. Sí. Más, me parece. No me acuerdo. Y, joder, aparte de que no veo una mierda, porque ya lo veo, porque soy mayor. Sí. Aparte de esto, se ve de puta madre. Vale, muy bien. Pues venga, abrimos el otro. Venga, abrimos el otro. Venga. Este es el otro monitor. También viene con su fundita. Lo vamos a sacar. Vendría a ser lo mismo. A ver, es un monitor. Son iguales. 16 pulgadas. El aspect ratio es 16-10. Pero, atención ya. Uy, brilla mucho más. Atención con el brillo que tiene ya. ¿Por qué, por qué? Porque lleva la lámina esta de... Y, perdón, perdón. No, no. Tiene bastantes diferencias, ¿eh? Mira, el borde, aquí está marcado, pero en cambio aquí no hay borde. Claro, porque aquí literalmente hay. Aquí vemos que este primero, el, digamos, es lo que dice Víctor, el borde está por fuera y la pantalla queda como un poco hacia adentro. En cambio aquí esto es totalmente plano, digamos. Recuerda más a la pantalla de un NIMAC. Sí, que sí que hay bezels, o sea, sí que están, pero están dentro. ¿Ves la diferencia entre el negro que no es pantalla y la pantalla? Exacto. El negro aquí está por encima de plástico. Te diría que es incluso... No, no es más delgado. Es un efecto, pero no... Sí, no. O sea, es como... Porque... A ver, vamos a mirarlo así, de lado. Entonces, por detrás vienen a ser exactamente igual. Las entradas es exactamente lo mismo que hemos comentado anteriormente. Y este igual que el otro, lleva un pie también para ponerlo y tal. Yo lo siento mucho, pero claro, lo tenemos que pesar. Uy, yo diría que está pesado un poco más, ¿eh? Pero un momento. 780. Unos gramos más. 780 versus... 740. Son 40 gramos más, ¿vale? Que entiendo que debe ser prácticamente lo que cuesta el... Esto, 40 gramos caminando mucho rato, te joden la espalda. Sí, pero recordamos que nada comparado con lo que te lleva a pesar el MacBook, ¿vale? Sí. Entonces, si te parece, la voy a conectar y vamos a mirar cómo se ve. A ver si vemos, sin compararlas, a ver si vemos... Alguna diferencia importante, ¿vale? Vamos a ver. Vamos conectado aquí. A mí me ha gustado el mate de aquí que he notado aquí. O sea, esta es más glossy y esta es más mate. A mí el mate de las pantallas me gustan. Vale. Vale, pues vamos a probar de cargar vídeos aquí, ¿vale? Estamos viendo lo mismo en las dos pantallas, ¿vale? No jodas. Suerte que nos lo has dicho, ¿eh? Vale. A ver, pon un vídeo cualquiera. A ver, voy a intentar que no se vea. ¿Tú de entrada? Yo de entrada lo primero que veo es que la de la derecha... Sí. ...se ven mucho más los reflejos. Sí, por supuesto. Mírate el... Tiene una capa de cristal. Esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Sí. Vale. O sea, es mucho más glossy y la otra es mucho más mate. Esto está bien considerarlo cuando vais... Si vais a estar... Totalmente. ...en la piscina, pues bueno. Yo tengo una sensación, mirándolo aquí, que esta la veo como más pálida que esta, ¿no? Sí. Es como un verde raro. Sí. No sé por qué, ¿eh? Pero me da la sensación que esta imagen es como un poco... El negro es distinto. Pero bueno, entiendo que es un... Pero yo creo que esto la gente ya lo sabe, William. Sí, sí. Es un negro de olé. Ya está. Ya lo sabéis la diferencia. ¿Por qué sale inglés esto? Deja, deja, que hace mucha risa. Se ve... A ver, si no está una pantalla al lado de la otra, no vais a ver la diferencia. Entendido. Sí. Sí que es cierto que los negros, evidentemente, son mucho más puros en este lado. O sea, quizás por el vídeo no lo estáis viendo totalmente, pero los negros aquí son mucho más oscuros que aquí. Aquí hay una parte de grisor en el negro... Sí. ...que se nota. Sí. Se nota que no puede... Pero es lo de siempre. Mirad aquí a la izquierda. Bueno. Sí. Muy bien. Yo creo que más no podemos enseñarlo, ¿eh? No. Vale, pues ya hemos hecho la prueba. Yo creo que la diferencia, para mí, es que el OLED, que no lo hemos descubierto ahora, pero saca negros más puros, pero al mismo tiempo te añade quizás el hándicap. Sobre todo a tener en cuenta si sois nómadas digitales. A nosotros nos da un poco igual porque estaremos en un entorno bastante oscuro, pero si sois nómadas digitales tener en cuenta de que a lo mejor depende de dónde estéis vais a tener una ventana detrás y entonces eso os jode bastante la posición. A mí, tanto para una cosa como para la otra, ahora si tuviera que elegir, me quedaría la mate, tío. Me gusta más el, sí, me gusta la mate. Sí, yo estoy bastante, yo para mí creo que también escogería la mate, sí. Los precios son bastante similares. Ah, eso te iba a preguntar. No, es un poquito más cara la OLED, pero son muy similares. Bueno, los ponemos aquí, ¿vale? Vale, ¿y qué más, William? Aparte de esto... Vale, y ahora lo que vamos a necesitar es colgar esto en esto que estáis viendo ahora mismo en imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos comprado... Mirad, es esto, ¿vale? Hemos comprado cuatro. De la marca Utebit. Sí, dejamos el link en nuestra web de recomendaciones, ¿vale? Y esto, ¿qué nos va a solucionar? Mirad, esto tiene en la parte de trípode por aquí, que es esta... universal para cámaras y para focos, etcétera. Y esta parte que tiene estas dos solapas modulares que se mueven. Solapas modulares, es un braguetazo que te has pegado aquí tú ahora mismo. Nadie sabe qué decir solapa modular. ¿Qué mierda es esta? ¿Tú qué te crees que eres? Que puedes inventar palabras así. No, pero quería hacer basculante, perdón. Solapa basculante. Solapa basculante. Vale, me gusta mucho más. Solapa basculante, por favor, de solapa basculante. Solapa basculante, yo creo que merece canción. Vale. La solapa basculante. No, es que se llamaba Daniel Seguro. Todo aquí, nada de inteligencia artificial, ¿eh? Todo lo hacemos nosotros, ¿vale? Lo podemos poner o bien ahí en las mesas, en las estanterías que habéis dicho, y en las barras. Porque esto además nos va a solucionar otro problema que teníamos y es que aquí tenemos muchos trípodes. Como estáis viendo, tenemos dos trípodes de estos dos focos grandes, más dos trípodes que son los que iluminan al plató del podcast y también esta luz, este fondo nuestro que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto vamos a eliminarlos, que lo estáis viendo ahora mientras estamos grabando, estáis viendo imágenes de cómo lo estamos haciendo y vamos a hacer que todo el suelo esté despejado gracias a esto y es espectacular. Exacto. O sea, estoy contentísimo. Esto es lo mejor que me ha pasado este último mes a mí. Pues muy bien. Bueno, pues ya lo veis. Yo creo que el resultado, aquí estáis viendo el resultado final terminado y yo creo que es una maravilla. De nuevo, sigo pensando que no nos merecemos el estudio que tenemos. No. No nos merecemos. No. Es mejor que el del Markers Mowley, pero además de verdad. Sí. El suyo es muy grande y tiene muchas pijadas, pero se oye el aire acondicionado, esa mierda. Está en New Jersey. Está en New Jersey. Oye, chicos, si queréis apoyar este proyecto en nordicwires.com, escuchando nuestro podcast cada semana. Y pronto haremos un episodio de Enseñando todo el pato, que ahora tenemos algunas novedades. Perfecto. Muy bien. Abrazos. Chao. Chao. Bueno, muy bien. La solapa basculante.